Ya ven que siempre les estoy recomendando películas de terror en Shutter, pero luego no las pueden ver porque tienes que estar en Estados Unidos y les recomiendo que usen un VPN porque es la única forma de verlas. Y les tenemos una oferta bien chida ahorita con NordVPN para que no se pierdan de todo el terror magnífico. Y no nada más aplica con Shutter, aplica con cualquier plataforma en la que quieras ver contenido que tenga alguna restricción de ubicación. Tú te metes a NordVPN, escoges de alguna de las ubicaciones que puedes escoger. Dices, ah, mira, no, ¿sabes qué? Este contenido solo está en Estados Unidos. Pues estoy en Estados Unidos virtualmente, nomás con un clic escoges y listo. Aparte que también ayuda para que no te estén rastreando tu información personal y todo eso. Es como una capa más de protección en línea. Entonces, la neta sí está chido usar un VPN, no nada más por cuestiones de ver entretenimiento, sino por seguridad. Así es. Sí, y de hecho, si quieren acceder a contenido de cualquier parte del mundo, pues se pueden meter a nordvpn.com, diagonal legendarias, y pues les dan ahí un descuento, un mes adicional. Y si no te gusta la experiencia, pues te regresan tu dinero en 30 días. Así es fácil, cara. Así es, y aparte de NordVPN te ofrece protección extra, además de la que ya tienes, nomás por estar navegando desde donde tú quieras. Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y producciones sin contexto. Bienvenidos a un episodio más. Antes de pasar el episodio, nomás un pequeño aviso. Si quieren ir a ver Hijos de Mothman en Tijuana, aún quedan algunos boletos. Mexicali se quedaron sin porque está el soldado. ¿Todavía quedan algunos en Tijuana? Pues láncense. Qué experiencia, los Hijos de Mothman. Road Trip, la neta sí. Sí, ese es el 13 de agosto y los boletos están en arema.mx. Y yo voy a estar dando mi show de stand-up cruel en Monterrey el jueves 18 de agosto en el Fordidi. Los boletos están en Ticketmaster. Los busquen ahí cruel y ahí salen. Sí. Y creo que nada más, ¿no? Ya, y los veo ahí en TJ Mexicali. Lo voy a contar como mi regalo de cumpleaños. Muy bien. Lo único que quiero este cumpleaños es verlos a todos ustedes en vivo. Cumpleaños. Joe. Hong Kong. Cumpleaños. No sé qué es eso, pero vamos al episodio 179 de Leyendas Legendarias. No sé qué es eso. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y para escuchar la historia que voy a contar hoy, como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están? Chido. Todo bien. Ramfi. Saludos. Saludos. Señor Ramfi Manfi. Ramfi Manfi. Sabe que lo amo. Pues ahí le va el tema de hoy está. Oh, yeah, baby. Super fan. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Y la Segunda Guerra Mundial es el claro ejemplo de esto. En la guerra, en el amor y en la programación mexicana de televisión se vale. Todo. Todo. Les he contado cómo en este conflicto ambos bandos recurrieron a espías, científicos y hasta brujos para ganar. Pero solo me he enfocado en los malos. Ahora es tiempo de contar una increíble historia del lado de los aliados. Ante lo que parecía ser la inminente victoria de Hitler y los nazis, los aliados probaron de todo para mantenerse a flote. Y aunque suene ridículo, uno de sus más grandes armas fue la imaginación. La palabra del día. Cuando hay imaginación tienes que hacerle así. Es que hay que imaginarse cosas chingonas, güey. Eh, claro. No, aparte, cuando te imaginas algo y se hace real, güey, ¿no? Si le echas ganas, se va haciendo real poco a poquito. Si alguien lo probó, fueron estos idiotas. Hoy les voy a hablar sobre la operación carne molida. Ok. Sí, es que los rumorcitos, güey, los destruyen vidas, güey. No, y esto está épico, güey. Pues esta estrategia militar que, más que armas, requirió mucho ingenio, la operación Minsmith, fue un plan de guerra que parece salido de la mente de un guionista de Hollywood. Y en cierto sentido lo fue. Esto logró verle las caras a los mejores espías alemanes y dio un poco de esperanza a los aliados en una guerra que comenzaban a dar por perdida. La historia comienza con José Antonio Rey María. Acompáñenme, vámonos. Vamos a poner la escena. Les voy a poner la escena de esta maravillosa historia. ¿Es donde yo, José Antonio? Rey María, le contaré a los nazis. Historias de cómo les partimos la madre. No valen verga. Él era conocido como el mejor buscador de peces de punta umbría, una playa en la costa de Andalucía, en el sureste de España. El mejor buscador de peces. El mejor buscador de peces. El guionista de Nemo, ¿no? No, mami, está bien pelada. Nomás tienes que ver unos gogles, güey, con la pinche dirección y... Pero igual a mí. Coño, que le hables a José Antonio. Es el mejor buscador de peces de Andalucía. No le hables a Venancio. Es el tercero mejor. Pues, él nunca fue a la escuela. No sabía leer ni escribir. Dedicó tan subida a buscar peces. Se puso trucha el güey. Y hay más movimiento. Sin embargo, tenía el don de distinguir los bancos de sardinas a varios metros de profundidad. Güey, tienes que encontrar. Tienes que encontrar para lo que eres bueno, güey. Eso no es un don. ¡Claro que sí! Es una habilidad. Es un don, güey. Si te dedicas a meter sardinas en latas. Es un don. Tienes el don de casi matarme, güey. Por ahogarme de la risa con su pendejada de habilidad. O sea, José María está reprobando matemáticas y todo. Y hasta aquí un maestro se dio cuenta. Es que ese niño, las matemáticas, su don es encontrar la sardina. Y dijo, vete a un barco, José María. Vete a un barco. Y mira, está en la venta legendaria. Casi me ahogo, güey. Sí, serio. Ok. Entonces, José siempre navegaba una lanchita a la que llamaba Ana. Cuando detectaba peces, en corto hacía señas a sus compas pescadores para que rápidamente llevaran el barco pesquero a donde él se encontraba. Será como un perro que encuentra trufas. Bueno, más bien un cerdito encuentra trufas, pero es sardinas. Era un hombre que encuentra truchas. Ajá. Así que siguió remando en búsqueda de algunas sardinas. Momento más tarde, notó un extraño bulto flotando sobre la superficie del mar. Al principio pensó que se trataba de una marsopa. Es un porpois. Ajá. Como en Delfín Gordo. Sí, mor. Toninas en España. ¿Toninas? Sí, toninas. Toninas. O sea, les dicen marsopa. Creía que era una marsopa muerta. Pero a medida que se iba acercando, el bulto fue tomando forma. Esa misma mañana, José había escuchado disparos y una fuerte explosión, por lo que rápidamente comenzó a hacerse ideas. Cuando estuvo más cerca, se dio cuenta de que frente de él había un cuerpo que flotaba boca abajo. ¿Será bueno para distinguir sardinas? Pero es un cuerpo matado. Sí. Este bestia... No, esas sardinas están en forma de cadáver. Los voy a latar. Yo los lataba, ¿no? Oye, yo digo que la están regando los productores de sardinas. Deberían de pescarlas con anzuelo. Una por una. Imagínate lo que pueden vender una lata de sardinas. Pero a ellos están... A nadie le gustan las sardinas, güey. A los gatos. Pues no más. Los gatos no tienen feria, güey. A los gatos de gente que nació antes de los setentas. Creo que eran más comunes. Sí, no, casi no sé... Bueno, yo no... Yo no conozco mucha gente que diga... Ay, unas sardinitas, qué rico. Saladitas. Ajá. No están tan mal. O sea, no... Yo no las he comprado así como que por iniciativa propia. Pero cuando ahí sí agarras una. Es como los... Estos ahumados. Como el pozole, ¿no? El pozole con sardina. Ah, sí. Pues es otra cosa. No, bueno. El cuerpo que encontró vestía un uniforme militar. Llevaba puesto un chaleco salvavidas color amarillo. Y cargaba consigo un maletín enredado. En el cuello. José se inclinó sobre la borde de su lanchita para ver si la persona seguía con vida. Pero rápidamente le llegó el tufo de putrefacción. No mames, huele mejor que las sardinas. Al darle la vuelta al cuerpo, se encontró con lo que quedaba del rostro del hombre. Hitler. No, ahora estoy un verga. Su barbilla. Sí, José. Pero Mr. Bean, ¿no? Así. Hitler con Mr. Bean. Y José María tomó su lugar, huele. Es el gran impostor. La Santa Clausulana se maba su mano. Se te cae el bigote del lado así. Empieza a hablar alemán. La barbilla de este estaba totalmente cubierta de moho verde y la parte superior de su cara era oscura, como si los rayos del sol la hubieran rostizado. Además, la piel de la nariz había empezado a pudrirse. José llamó a los demás pescadores y ellos se acercaron en el barco. Les pidió que echara una cuerda y subieran el cuerpo a bordo, pero ninguno quería tocar el difunto. Encabronado, José se dio cuenta de que él mismo tendría que llevarlo a tierra. Así que jaló al soldado caído del uniforme y lo arrastró hasta la popa de su lanchita, intentando no respirar el asqueroso hedor que emanaba. José Antonio Rey María... Lo jaló de las patas al muerto, huele. Para que da que se siente el culero, huele. Pues José Antonio Rey María se dirigió a la costa sin imaginar que su descubrimiento cambiaría el rumbo de la historia. Para entender por qué un pescador y un soldado muerto fueron tan importantes en esta historia, les voy a contar sobre la Operación Minsk. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando toda Europa estaba blindada por los alemanes, la isla italiana de Sicilia se convirtió en un punto de gran valor estratégico, ya que era la puerta de entrada para que los aliados pudieran avanzar desde Italia hasta el centro del viejo continente, donde estaba el corazón de la ocupación nazi. El mar Mediterráneo era la única ruta para acceder a la isla y la única esperanza para recuperar el territorio europeo y darle en la madre al dominio de Hitler y sus secuaces. El villano del bigotito sabía de la importancia de esta zona, por lo que una de sus más grandes prioridades era mantener extrema vigilancia. Siempre estaba lleno ahí. El fuerte de sus tropas ahí estaban. Entonces, durante la conferencia de Casa Blanca llevada a cabo en enero de 1943, Dwight D. Eisenhower y Winston Churchill llegaron a la conclusión de que forzosamente tenían que invadir Sicilia si querían ganar la guerra. Era a huevo. Porque por cualquier otro lado donde le entraran estaban muy lejos y se los iban a chingar. Entonces, ambos acordaron iniciar los planes de la invasión a la isla italiana. Las maniobras ideadas para llevar a cabo el ataque fueron denominadas como Operación Husky. El gran problema era que no podían llevarla a cabo porque, como les conté, estaba llena de soldados y tropas. Y italianos, que se nos olvida que fueron nazis. Y entonces, ellos sabían que los iban a estar esperando y siempre estaban en alerta. El mínimo movimiento de los aliados en el Mediterráneo provocaría que todas las fuerzas se concentraran de nuevo y les harían un cuello botella y se los echan. Por este motivo, se volvió una prioridad encontrar la forma de hacer que las fuerzas alemanas se movieran de Sicilia y la dejaran desprotegida para así poder ejecutar su Operación Husky. Entonces, los aliados llegaron a la conclusión de que la mejor cosa que puedan hacer es hacerle creer a la Upware, la Organización de Inteligencia Militar Alemana, que la invasión se produciría en Grecia y Cerdeña y no en Sicilia. Ok. Porque era el punto de ataque más evidente. Eran uno de los dos. Hitler sabía que iban detrás por uno de los dos, pero no podía separar sus fuerzas. Sí, el otro era como suicidio, ¿no? Si se iban por el de Sicilia, era suicidio. Por el otro era como que, ah, chance de tener un... Sí, ajá. Tenemos más oportunidad. Pero era otra opción. Pero era una pinche carnada, güey, ¿no? Nada más. Yes, sir. Bueno, entonces, ¿cómo le van a hacer a los nazis creer que iban por un lado, pero van para el otro? Pues los aliados se quebraron el coco pensando en una solución hasta que Sir Charles Shalmongley y al capitán Ewan Montagu, pertenecientes a la División de Inteligencia Naval del Reino Unido, se les prendió el foco. Sin embargo, según publicó en el 2010 el historiador Ben McIntyre, la idea original viene de nada más y nada menos que de la mente del famoso escritor Ian Fleming. ¿Qué? Creador de Bond. James Bond. Órale, güey. Fleming había sido reclutado por la Oficina de Inteligencia Naval Británica durante la guerra. O sea, el güey sí sabía de espionaje. Según cuenta McIntyre, el escritor tomó la inspiración de una novela de detectives publicada en la década de los 30, y le agregó ahí su cosecha. El plan era totalmente descabellado, tanto que podría funcionar. Consistía en enviar información falsa a los alemanes a través de un oficial muerto en combate que también era falso. Una estrategia parecida ya se había usado en agosto del 42 en la batalla de Alam-Halfau, cuando los soldados aliados abandonaron un cadáver en un auto que había explotado cuando cruzaban por un campo de minas. El muertito llevaba consigo un mapa con un plano falso de presuntos campos minados por los aliados. El general nazi Erwin Rommel cayó en la trampa y usando el mapa de referencia quedó atrapado con sus tanques en medio del desierto. Y nice. Otra misión semejante se llevó a cabo en Cádiz. Sí, mecito, rumorcito. Pero pues el... O sea, a mí lo que más me preocupa es cómo hacen el casting. O sea, ya tienen ahí un montón de cadáveres nomás. Ahorita va a llegar a eso, güey. Es parte de, güey. Esto es... Pues los pizca, ¿no? Pues es una guerra, güey. Más o menos. Por eso, pero no puedes escoger el que sea, güey. Ajá. Ahorita va a ser... Es más íntrico de lo que parece, güey. Por eso me encantó esta historia, güey. La primera fila. Sí, no. Sí, los de la primera fila, güey. Fue un pedote, güey. Entonces, este... Otra vez lo intentaron en Cádiz, pero fracasó porque se dieron cuenta que era todo fake, güey. Entonces, con Sicilia no podían darse el dibujo de fallar, güey, porque iban a mandar todas las tropas a Sicilia esperando que no estuvieran los nazis. Sí, bueno. Entonces, si llegaban y no había funcionado el plan, cuello y vale madre, güey. Entonces, el capitán Iwin Montagu sería el encargado de buscar los medios para que el montaje resultara creíble. Y fue así como se creó la Operación Minsmith o como le decimos en español la Operación Carne Molida. Lo primero que se hizo fue pensar cómo iban a plantar el cuerpo del oficial muerto con los alemanes. Por cuestiones de logística, se decidió que el cadáver tenía que aparecer en el mar, ya que a través de él era más fácil para los aliados desplazarlo debido a que el cielo estaba vigilado por un montón de aviones nazis. Además, daba la ventaja de que la autopsia del cuerpo sería más complicada. Un cadáver flotando en el mar puede tardar días en ser recuperado y su proceso de putrefacción hace más difícil diagnosticar las causas de fallecimiento. Y así, no levantarían sospechas de que todo era parte de un montaje. Parte 1. Súper chido. Yo quiero estar en este writer's room. El siguiente paso fue crear la historia de cómo murió el oficial. Las primeras propuestas fueron que debía ser un piloto cuyo avión fue derribado sobre el océano. Después se pensó que fueron paracaidistas que falleció a la que no se le abrió el paracaídas y cayó en el mar y se mató. El problema con estas sugerencias fue que no resultaba creíble que el ejército aliado confiara a soldados de bajo rango estrategias secretas en el momento más decisivo de la guerra. Sí, o sea, no podías aventar cualquier batillo. No, no podías aventar ahí a un soldado raso. Tiene que ser alguien importante. No se le iban a creer. Pero les podían maquillar, güey, ¿no? Así como que rasurar chida, güey. Un cortecito, un trajecito. Pero y todo su récord de militar. Sí, güey. Un soldado, alguien de alto rango no andaría aventándose en paracaídas. Un general, exactamente. O volando un avión. Entonces su identidad y rango tenía que estar a la altura del mensaje que transportaba. A los aliados no les quedó de otra más que echar a volar su imaginación. Imaginación. De esta manera llegaron a la ficción perfecta, güey. La narrativa hablaba de un mensajero especial que cargaba consigo la estrategia de guerra de los aliados. Pero que lamentablemente perdió la vida en un accidente aéreo mientras viajaba de África a Reino Unido. Este cuento era más creíble ya que los vuelos... No, acá el vato. Lleva el mundial, güey. No, los vuelos entre Inglaterra y el norte de África eran frecuentes, sobre todo entre oficiales británicos que actuaban como mensajeros entre esas dos bases. Ok. Entonces esto lo sabían muy bien los nazis, por lo que la posibilidad de que uno de sus aviones derribara a uno británico era completamente creíble. Entonces ya, ya tenían su historia, estaban listos. Lo siguiente fue elegir el lugar donde debían de dejar al oficial muerto, que lo podían aventar en cualquier parte donde lo encontraran los nazis. Ajá, pero si lo encontraran los nazis iba a ser demasiado obvio. Exactamente. Entonces se pensó en España, porque Hitler y Francisco Franco eran compas. Ustedes se nos olvidan que ahí también eran nazis. Y obviamente había una buena relación entre esos dos países. El gobierno, aunque oficialmente eran como neutrales, todo el mundo sabía que eran compotototas. Y de hecho estaban contando con esto. Sí, man. El gobierno del dictador español había permitido al servicio de inteligencia nazi establecer redes de información que resultaron de gran ayuda para Hitler durante la guerra. La cooperación entre ambos países era algo que todo el mundo sabía, pero era por abajo del agua. Entre todas las costas españolas se acabaron decidiendo por Huelva, esta ciudad de Andalucía. Su decisión se basaba en la vieja confiable, el chisme. Como los pueblos de Huelva. ¡Chisme! Con los pueblos de Huelva tenían pocos pobladores y todos se conocían entre sí. Estaban seguros que el hallazgo de un muertito en sus playas se convertiría en el chisme local y de inmediato llegaría a los oídos de las autoridades de la costa quienes inmediatamente pasarían la información a los nazis, sus amigotes. Claro. Publicidad de guerrilla, güey. Sí. Qué chingón. Ajá. Es como cuando haces muy buen pozole nomás que la vecina le guste y ella le va a recordar a la vecina y vámonos. Pues existía también otro factor muy importante. En Huelva vivía el espella alemán más famoso y con mayor credibilidad del sur de Europa. Adolfo Klaus. ¡Adolf Klaus! ¡Klaus! Fue nombrado jefe del... Hijo de Santa Klaus. Este es Klaus. Fue nombrado jefe de Abwehr en Huelva, ciudad en la que su padre era cónsul de Alemania y tenía contactos con altas personalidades militares del régimen franquista. Montagu sabía que Klaus era el nazi a quien tenían que enviarle el anzuelo. Entonces, si conseguían engañar al espía alemán más chingón, la operación Minsk sería un éxito. No me digan que ese güey se la creyera, que le iban a creer inmediatamente. Entonces, los aliados ya tenían el guión y la locación perfecta para el montaje. Así que el siguiente paso era iniciar con los preparativos. Cuando Winston Churchill conoció el detalle de la operación Minsk quedó fascinado por el ingenio de esta. Dijo, wow, huevo. Pero estaban ideando otras cosas o nada más era eso lo único que tenían? Estaban otras cosas pero esto era lo único que tenían descabellado que él podría cambiar todo porque las demás ideas nada era el ave maría, bueno, sí, era ese. Estaban poniendo todos sus huevos en un cadáver. Sí, está loco. Sí, si estaban manovreándose por otros lados pero entraban por aquí o quién sea qué iba a pasar con la guerra. Entonces, rápidamente le echó un telefonazo a Eisenhower para pedir su colaboración en esta loca aventura y este dijo jalo. Imagínate, güey, primer ministro de Estados Unidos. Vamos a aventar un muertito con un cuaderno de escribir nos va a traer su diario y en el diario va a decir que nos vamos a ir todos de vacaciones y lo va a agarrar a un espía nazi se lo va a llevar a su jefe Hitler y se van a ir todos los nazis. ¿Qué te parece? Perfect. Ya después escribió Goonies, ¿no? Una película así, güey. Después diseñaron todos los golpes de Estado financiados por la CIA. Pues una vez aceptado el plan por ambos dirigentes y güey Montagu siguió con el último paso. Darle personalidad al hombre que nunca existió. Ahí vamos a esa parte. Como si se tratara de una mesa de guionistas para una serie de televisión en como 12 personas. Se hizo un brainstorm en la oficina. Está la foto bien chida de todo el Team Means Me. En lluvia de ideas. Ajá. Para crear al oficial protagonista del montaje. Era importantísimo. Están haciendo su personaje de D&D, güey. Se pensó que lo mejor sería que fuera un capitán del Royal Navy con el título de mayor. El gran inconveniente era que en los círculos de los marinos británicos los oficiales no eran muy numerosos y todos se conocían. Entonces inventaban un oficial de alto grado de la nada. Rápidamente. ¿Quién chingados es ese güey? Ajá. ¿La Holanda? Ajá. Claro que no, no existe, Simón. Muy obvio, ¿no? Sí. Sí, este fue como el chiste ese cuando pusieron las iniciales de los estados. Todo estaba bien fácil. Así, fácil, que sea un mayor. No, pero todo el mundo se conoce, lo van a saber, no sabemos qué es PSA y todo. Entonces, para ya no moverle el plan, porque estaba bien, lo que optaron fue por buscar, fue brillante, el nombre que fuera más frecuente entre el círculo de la Marina Británica. Se dieron cuenta que entre los marinos británicos Nigel. No, cerca, William. William. Sí, William. William Martin. William Martin era el Juan Pérez de México. O sea, había montones de William Martins mayores y generales. ¿Qué rayos se llama William Martins? Ya no tenemos placas que digan William Martins. Necesitamos una para el puertito. Fuerzalo la tuya, güey. Sí, el primer güey que se topó. Fue así que el protagonista del montaje fue nombrado William Martin. De este modo, podría ser confundido con algunos de los William Martins reales y nadie debería de su existencia. Así que tuviste que encontrar a William Martins muerto en España. No mames. ¿Cuál William Martins? El amigo del esposo del primo. ¿El de William Martins? No seas cabrón, yo estaba pisteando ayer con él, güey. No, no ese William Martins. No, te estabas pisteando con el primo del amigo de William Martins. No con el esposo del primo del amigo, güey. El tocayo. Es otro William Martins. Yo lo vi antía en a William Martins. Ese no es ese William Martins, es el otro, güey. Después de bautizar al muertito, Ewan Montagu prosiguió a crear la biografía de William Martins. En ella se estableció lo siguiente. Martins era un oficial de enlace asignado a la Marina Real y que prestaba su servicio realizando correos de conexión entre las tropas de África y Londres. Güey, le hicieron backstory. Ajá, claro. Backstory. Era su biblia de personajes. Sí, a huevo, güey. Había nacido en 1907 en Cardiff, Gales, y su muerte se debió a un accidente aéreo durante su viaje a Gilbaltrar a Londres. Viudo, casado, ahí, Bobby. Ok. Oh, yes. Oh, 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 oh. Quiero saber cuántos hijos nos dijo se imaginaron que eran huérfanos, güey. Hasta te digo, tengo respuestas para todo que estos cabrones no dejaron nada a la suerte, güey. Hobbies, todo así. Imagínate, ahí uno Fleming, güey, ahí se está imaginándose a James Bond mientras estaba pensando en un backstory para un muertito para chingar a Hitler. En su fatal travesía. Y cómo picarán mal las papitas, güey. Ya no aguantaba con ese apellido, perdón. Este vato no le gusta el chile colorado. Prefiere mezcal. Se la da los dientes con la zurda a pesar de que es derecho. En su fatal travesía llevaba consigo información súper secreta para la logística de la invasión de los aliados al Mediterráneo. Entonces, con el personaje protagónico escrito en papel, ahora venía la parte más importante del plano y se inició el casting de cadáveres para dar vida a tan importante personaje. ¿Viste lo que hice ahí? ¿Viste lo que hice ahí? Yo también puedo. ¿Le dieron vida? ¿Me entiendes? ¿Le dieron vida? Sí, cariño. ¿Le dieron muertito? ¿Pero está muerto? Sí. ¿Tuve que explicar el chiste y me volvió a lo cagueda? ¿Qué es? Nada, nada. No. Evidentemente, había muertos por montones por culpa de la guerra. El verdadero reto era encontrar el adecuado que se adaptara a las condiciones inventadas por los aliados. Tenía que tener una edad determinada y las características físicas de un militar encargado de este tipo de misiones. Pero, sobre todo, las causas de su muerte tenían que coincidir con las de William Martin debido a que los oficiales españoles y alemanes harían una autopsia con lupa para ver si no había algo raro. Además de que estaba el factor que tenían que tomar prestado un cadáver. Entonces, si había familiares y todo, también ese es otro. Y luego no quieres que los familiares sepan porque no sabes y luego le dicen a alguien. No es tan fácil conseguir un cadáver. Yo creo que sí. Yo creo que sí, güey. Sí, la neta sí. O sea, vas, agarras tanta tierrita, güey, y cenizas. ¿Sabe qué? Esto es lo que quedó. Disculpe. Gracias por haber servido al país. Son personas ni que fueran perros. ¿Tú también las personas? Ok, ya. Pero, pero... Son vidas, Lolo. Son vidas. Ewan Montagu consultó con el patólogo forense Sir Bennett Spillsbury y este a su vez con W. Bentley Purchese. No sé si es Purchese o Purchese. Él era el jefe de servicios forenses del hospital de St. Pancras de Londres. Él fue el que proporcionó el cuerpo. Hasta la fecha no se sabe con certeza a quién perteneció el cadáver que se hizo pasar por William Martin. Pues al muerto. Pues sí. Pues sí, ¿no? Pues sí. Sí, güey. Pues sí, va. Pues algunas versiones dicen que era un hombre de entre 30 y 34 años que parecía haberse suicidado con veneno para ratos. Ok. Esto tiene sentido porque sus pulmones podrían presentar semejanzas con patologías de fallecimientos producidos por ahogamiento. Ok. Ah. Pero otra versión afirma que el cuerpo pertenecía a un paciente que sufrió de neumonía. Igual. El daño pulmonar por la enfermedad sería similar al causado por estar varios días flotando en el agua. Aunque la diferencia entre una muerte y otra podrían establecerse en un estudio exhaustivo. Pero Bernard Spilsberry tranquilizó a Montagu diciéndole muy humildemente y cito no tiene nada que temer con una autopsia española. Detectar que este joven no ha muerto después de un accidente aéreo en el mar requeriría de un patólogo de mi experiencia y no existe ninguno en España. Hay muy buenos buscadores de sardinas pero patólogos yo soy el mejor patólogo de todo el mundo. ¿Yo puedo detectar muertos nomás con verlos? Puedo detectar patos nomás con verlos. Se andan en manada si están solos si están flotando si están muertos yo veo un pato yo lo detecto. Es que los patos se reproducen por medio de la violación pero la pata tiene diferentes cavidades güey. Sí, tiene como un laberinto ¿no? Sí, güey. Ajá, como que nada más habilita de que quiere ser preñada güey. Me lo acaba de decir un fan güey acá en Instagram se me voló la cabeza esa información. Es como el... Te fuiste para atrás ¿ya ves? Ahí estaba güey. O sea, nomás lo dije antes de tiempo pero sí. Sí. También el mito del esperma más rápido Si no, los deja el más chido los atrae y luego lo huele el óvulo dice tú vas para adentro de los demás se me van. Los demás también pendejos. Sí. Pero existe una tercera versión que dice que el cuerpo de William Martin perteneció a un soldado que falleció en la explosión del portaaviones británico HMS Dasher el cual fue hundido por las mismas fuerzas británicas por error. Y que cobró la vida de 379 de sus soldados. El único sobreviviente Sam Descartes güey. Sam Descartes de seguro ahí va. De seguro ahí va güey. The unsinkable. Aquí murieron 379 soldados el 27 de marzo del 43. La magnitud de la tragedia fue tan grande que las autoridades del ejército británico así como los sobrevivientes decidieron ocultar lo sucedido para no afectar la moral de la población ni de sus soldados ni que el dato fuera utilizado por sus enemigos como propaganda de que ¿Cómo están mendejos? ¿Neta güey? Así les dijeron no los llevamos a un rancho donde debe haber un chingo de espacio Están ahí corriendo libres claro sí. No, no. Mucha comida, carnita. Junto con los pollos. No, no. Pues dijeron que les dio un nazi. Ah, el enemigo nos disparó y explotó el barco pero fueron ellos mismos fue un error güey. Entonces dice No mames se dice que Montagu contactó a la familia de una de las víctimas de la explosión y solicitó su permiso para utilizar el cuerpo explicando que serviría para un propósito noble y que posteriormente sería enterrado con todo respeto pero bajo un nombre falso. La familia aceptó el trato pero con la condición de que el nombre verdadero del soldado nunca fuera revelado. Y un terrenito, ¿no? Así. Porque pues no mames que nunca se revelara y también se llamaba William Martin de seguro, güey. Y una gelatina de anguila por el resto de tu vida. No los weves. ¿Por qué comen eso, güey? Porque no hay nada más que comer, güey. Había un río ahí cochino y anguilas. Eso comes. Pues sea. Es una avena, güey, ¿no? También es porridge. Ajá. Es muy británico. Excuse me, sir. Can I have some more? ¿Te acuerdas de ese güey? Es de Monty Python, ¿no? No, Oliver. ¿Quién es Oliver? Oliver. Es Oliver Atom pidiendo su papilla, güey. Oliver Twist. Oliver Twist. Oliver Twist. Pues sea cuál haya sido el origen del muertito. Cuando los agentes de la operación tuvieron su cadáver ya en las manos, ahora sí, venía la parte divertida. Maquillarlo. Ya. Sombra aquí, sombra ya, maquilla. Sí, con ese rol de fondo, ¿no? Pues como dicen, el demonio está en los detalles. Empezaron a añadirle cositas para que diera la impresión de que había tenido toda una vida previa antes del accidente. Todo este backstory, todo este character sheet, ahora hay que pintarlo así como Warhammer, güey. Ahí estaban. Con trencitas, ¿no? Pulseras así con su nombre. William Martin. Hay de una cicatriz ahí en arriba del pecho, güey. La verdad es que se peleó fue de un bar y lo arañó un vagabundo, güey. Trae una mariposa en la cadera de cuando tenía 16. Se arrepiente. El cuernazo de la jirafa que le puso cuando andaba en África, güey. Acá, pónselo chido. Pero bien alto, güey. O sea, güey. No mames, güey. Por ejemplo, en sus bolsillos le colocaron cartas de amor con aspecto de haber sido leídas un chingo de veces. Ok. Doblaron, desdoblaron, doblaron, desdoblaron. Este, la manchan con poquito café, las ponían cerca de humo para que olieran a tabaco o todo. Sí. Ah, cabrón, güey. Esas cartas estaban firmadas por una tal Pamela, la supuesta novia del oficial William Martin. Uy. Para hacer la historia de amor aún más creíble, guardaron en su cartera la fotografía de una chica sonriendo hacia la cámara en lo que parece ser un día de playa. El retrato realmente pertenecía a una joven que trabajaba en MI5 en el equipo Mean Smith, güey. Ok. Que es el Servicio de Seguridad Británica, es donde lo trabaja Bond. Ajá. El cadáver también portaba una entrada de la obra Strike the New Notes en el Teatro Príncipe de Gales de Londres, güey. En la cual indicaba que una de las últimas cosas que había hecho William era pasar una velada romántica con Pamela, güey. En el teatro. Ay. Y para cerrar con broche de oro la cereza del pastel a esta trágica y falsa historia de amor, güey. Me hace llorar, güey. Traía un recibo de compra del anillo de compromiso, güey. Que venía en la maleta que va el cuerpo, güey. Yo sé que los nazis decían, ¡No, William! Híjole. Tan siquiera no fue un sex tape. ¿Estás de acuerdo? Con el proyector y la cinta, güey. La maleta. Y Seth Rogen robándolo. Ya con esto los nazis leyeron esto y dijeron porque la guerra es una tragedia que destruye vidas y dejaron de pelear. Fin. Imagínate, güey. Que se hubiera acabado así con empatía. No, no, no. Un viajero interdimensional así. No mames, ¿a poco sí pasó eso? Otras pertenencias que portaba el oficial Martin era una carta de su padre, un juego de llaves, recibos atrasados que mostraban que sus movimientos previos a su partida, boletos de autobús y cigarrillos. Ah, güey, este güey es fumador. Incluso le pusieron avisos de banco para que fuera a pagar los abonos chiquitos que debía, güey. Lo que está medio culero porque quisieron ver a William Martin como un oficial desenfado que le valían verga sus deudas. Sí, güey. Moroso en los pagos, güey. Y luego a punto de casarse, güey. No seas cabrón, güey. Amoroso y amoroso, güey. Es la clave de todo ser humano. Los nazis así, este oficial, no, 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 muy mal. Necesita abrir una cuenta de ahorro. ¿Cómo se va a casar así debiendo todavía tanto? Sí, así no funciona la cosa. Pues dentro de sus posiciones también se encontraba una cruz de plata y las placas de identificación que portaba en el cuello. Guepardo. Siempre que piensan esos más así, me imagino a guepardo. En estas placas podía leerse Major Martin R.M.R.C. Lo cual significaba Mayor Martín, Marina Real, Católico Romano. Ok. Entonces te ponían tu religión para que contamos cómo te van a poder enterrar. Y el detalle de su religión fue algo que pensaron bien cabrones y era importantísimo porque si el plan salía como previsto, lo enterrarían el cadáver de Martín en el cementerio católico de Huelva y no en la colonia inglesa de Gilbartar. así el cuerpo se quedaría en España y los espías alemanes estarían a sus anchas para iniciar una investigación y ellos sabrían perfectamente dónde quedó para luego cumplir con la familia de que todo iba a estar chido. Pero crearon un entierro para el vato. O sea, la intención era que cayera ahí a ese panteón, güey. Lo planearon para que cayera en ese panteón. y no lo movieran de ahí y que con el chisme cualquier cosa lo pudieran sacar y ellos saber dónde está para luego recuperarlo o saber dónde está el héroe. Pues además de las pertenencias quedaba otro asuntito por resolver. Aún no tenían la fotografía para su cartilla militar de identidad. Intentaron tomarle foto al verdadero fallecido, lo maquillaron, le hicieron pasar por vivo, le abrieron los ojos con cola loca, le trataron de coser los párpados, hicieron... Imagínate. Salió el Grinch, no Jim Carrey, güey, es un biche culero a la cara. Y está en un cadáver así tratando de posarlo que se vea guapo, güey. Haciendo Vogue. No funcionó ni con kilos de maquillaje y luego lo tuvieron que desmaquillar. Claro. Pues su aspecto cadavérico no se podía disimular ni con varios kilos de lo que le pusieran. Así que se dieron a la tarea mejor de buscar a otro militar que se pareciera a él y a él le tomaron la foto. Ya, al fin. Todo estaba listo para la operación Meal Smith. ¿Por qué no hicieron eso primero, güey? Porque luego vas a tener que buscar a un muerto que se parezca al vivo que le tomaste la foto. O sea, era más importante encontrar un cadáver que tuviera. Es más fácil encontrar un güey que se parezca a un muerto que a un muerto con esas características específicas, güey. Porque tú así te puedes ver demacrado de muerto y está más difícil de comparar. Pero si le tomas la foto a un güey ¿no se parece a un muerto? No sé. Creo que está más pelada conseguir un güey. Hay que comprobarlo, pues. Tú y yo. Vamos a hacer el Meat Busters que está más fácil. Necesitamos conseguir dos cadáveres y luego cada quien nos van a dar la tarea. Sí, yo creo que está más pelada, güey. Consiguir un güey que se parece y luego ya... Va a ser súper educativo nuestro programa. Siempre pasa, güey. Se hinchó. Tomó mucha agua. Bueno, pues el cadáver protagonista fue llevado a un congelador secreto en las instalaciones de MI5 donde esperaría su momento para hacer su debut. Mientras los aliados preparaban los documentos que... Sí lo marcaron así, ¿no? O sea, para que no se fueran a llevar por error. Así de otra vez alguien me cebó mi cadáver, güey. Yo traía... Llevo toda la semana preparándolo, güey. Sí, le dieron su Raider y todo. Ahí tenía, sí. Entonces los aliados preparaban los documentos que contendrían la supuesta estrategia de la invasión que estaban planeando. Y estos no podían ser tan obvios ya que podría resultar bastante sospechoso que le dieran al enemigo todo peladita, güey. Sí, claro. Tendrían que estar ahí medio crípticos, medio... Sí, no podían nomás ponerle así que oye, William, me voy a casar. Espero que cuando lleguemos a Sicilia y matemos a los nazis. Sí, nada. Mi esposa me quiera más. No podrías hacer algo así, güey. Por lo tanto, se descartó enviar una carpeta llena de planos y mapitas y sellos y así de... Nosotros aquí con Crayola, ¿no? Sí. buh, malo hombre. Hitler, bleh. Mi primera invasión a Italia. Sí. Un tatuaje del mapa para invadir Italia en su espalda, ¿no? Así bien, cabrón, güey. Sí, y esta isla de ahí, ¿no? Eso es un lunar. Y es benigno. A la verga. O sea, el objetivo era convencer al enemigo de que los ataques se producirían simultáneamente en dos lugares. Ok. La isla de Cerdeña y las playas de Kalamata para esparcir todavía más las fuerzas nazis. La isla de Kalamata está en Grecia. Ponerlo de forma directa en los documentos era estúpido. Entonces, crearon una serie de cartas simulando que era una correspondencia de los altos mandos del ejército británico. Ok. En la primera, el general Sir Archibald Nye, viceprimero... Archibald. Sí. Sir Archibald Nye. Archibaldo. Viceprimero del Estado Mayor. Es un Muppet, ¿no? Es una precisión. Totalmente, güey. Todos los ingleses de altas calumnias son Muppets. De la reina al príncipe, todos. Todos son títeres de... Eso pasa cientos de años de incesto, güey. Te hace Muppet. Vean los reyes de España. Sí, sí, sí. Pues él... Perdón. Él le comentaba al general Sir Harold Alexander, comandante en jefe del ejército aleado en África del Norte y Oriente Medio, las razones por las que no le dieron permiso a Eisenhower de realizar operaciones para engañar a los alemanes en la costa de Grecia y que éstas le habían sido encomendadas a Sir Henry Wilson Eisenhower y que deberían de seguir la estrategia real en Sicilia. ¿Ok? Con esta carta a los nazis deducirían que el contenido era todo lo contrario. Claro. Y que Sicilia no era el verdadero objetivo, sino que las fuerzas se establecerían en la isla, que iban a la isla era un señuelo para desorientar al enemigo. Era psicología inversa. Double bluff. Los de los lugares de invasión serían Calamata y Cabo Araxos en Grecia. Una segunda carta estaba escrita por Lord Linus Mumbarton, jefe de operaciones combinados e iba dirigida al almirante Andrew Cunningham. En ella, Mount Button daba permiso a Martin para colaborar en las maniobras de desembarco que se aproximaba. William era el soldado más chingón en este tipo de estrategias. Entonces, decían, este es mi hombre de absoluta confianza, llévatelo. Asimismo, escribió, y cito, creo que encontrará en Martin el hombre adecuado. Le ruego, no obstante, que cuando termine la batalla nos lo devuelva. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Podría aprovechar para traernos unas sardinas. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí están racionadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Para los espías alemanes, este pequeño texto significaba un montón. Debido a que sardinas, en inglés, es sardín, y a su vez, los ingleses llamaban a la isla de Cerdeña sardinia. ¿Sardín? ¿Sardinia? Sardinia. ¡Ja, ja, 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 ja! Sardinalandia. ¡Cachú! Sardinalandia. Sardinalandia. Pues con ambas cartas, los alemanes creerían que habían descubierto los lugares de la invasión, Grecia y Cerdeña. Ok. Ahora sí, todo parecía estar perfectamente articulado, pero si los servicios secretos alemanes no se crean en la historia, todo se verá al carajo. Y la situación empeoraría aún más, porque dejaría al descubierto las verdaderas intenciones de los aliados. Y Sicilia sería custodiada con más fuerza, lo que haría imposible un ataque, además de que ya se estaban moviendo todos para allá. Pues el maletín con las cartas fue puesto con una correa de cuero en la cintura de William, se lo amarraron así. Este había sido diseñado para que el agua no deteriorara su contenido, obviamente. Y como son ingleses y les mama la comedia y la ironía. Le pusieron té. Mejor, güey. No se pudieron resistir y a manera de broma los soldados británicos colocaron entre los documentos el libro de Operaciones Secretas en la Guerra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se mamaron, güey. Todavía, güey. Así. Creo que ofendió más eso que cualquier otra cosa en esta misión, güey. Así de... Se pasaron de verga, güey, con ese, güey. ¿Qué crees, güey? Tengo algo que decirte. Lo del cuerpo. ¿Sí te acuerdas del libro que le puse al cuerpo? Sí, casi. Casi se hicieron cuenta, básicamente. Se supone que iba así con una carta de que este William lo iba a llevar con Eisenhower para que hiciera el prólogo. Ok. Una broma entre ellos. Están acá. Con todos los detalles listos, llegó al día. Llegó el día. El cadáver fue llevado en carro desde Londres hasta la base en Holy Lock, en Escocia. Se lo colocó el cuerpo en un recipiente metálico de dos metros de longitud y 60 de ancho. Es una píldora. Para garantizar que no se filtrara nada de información sobre la misión, se le dijo a los soldados que estaban custodiando un recipiente con un instrumento óptico para uso meteorológico. O sea, técnica de esconder ovnis y... Si no lo quieren limpiar, huele bien culero, ese piche lente. Pues el 19 de abril de 1943, a las 18 horas, el cuerpo de William Martin zarpó dentro del submarino HMS Seraph, rumbo a la isla de Malta. A cargo de la nave se encontraba el teniente comandante Norwin Jewell, quien ya había participado exitosamente en otras acciones de espionaje. Para el 30 de abril, aproximadamente una milla marina de las playas de Huelva, el submarino salió a la superficie para terminar su misión. Iban a abrir la escotilla con el muertito. No, ocurrió un pequeño contratiempo. No mames. Que estuvo a punto de mandar a la chingada todo el esfuerzo. Un avión aliado de la RAF, del Royal Air Force. Puso el primer slide, ¿no? Así de... Los bombardeó, les aventó bombas porque confundió el submarino con un alemán porque él no sabía era secreto. O sea, eso de confundir a los propios por enemigos era muy común en Inglaterra. En todo sí, cabrón, cabrón. De hecho, creo que la mayoría de los ejércitos esconden su friendly fire, que le dicen. Pero es bien común en la guerra que entre ellos te mates por accidente. Estás disparando y luego te volteas y le das a tu amigo. Se te cae la granada. Sí, andas acá, todo pinche alterado, ¿no? No me imagino cómo te vas a poner modo bestia, güey, así. O bueno. Sí, en el caos no sabes qué está pasando. No, güey, no mames. O avientas una granada y pega arriba de la puerta y matas a tu equipo. Pero a pesar del autogol de los aliados, las cosas no pasaron a mayores, pudieron proseguir. A las 4.15 del día, del día siguiente, emergió finalmente el submarino. Ahora sí. Oye, pues chance ese bombardeo le dio más credibilidad, ¿no? Entonces, porque oyeron bombas, pues posible. Pues lo que hicieron es, izaron el contenedor a cubierta y sacaron el cadáver de su interior. Abrieron su latita de sardina, sardinota. Martín había, imagínate, con el desarmazote así dando la vuelta y la llavecita esa va. Pero le echaron un juguito para que este güey lo encontrara, ¿no? Porque era un excelente buscador de pesos. Limoncito y unas galletas saladas. Pues lo sacaron. Martín ya estaba descomponiéndose bien culero y le había salido ese moho verde que le cubría la cara. Y la piel, pues ya se estaba desgastando. Ya las nariz y las mejillas casi no tenía, pero pues ya, no importaba, güey. Fuck it. Le inflaron el chalejo. Qué culero el que tuvo que inflar el chalejo. Ponérselo. Rezaron una breve plegaria y lo depositaron con sumo cuidado en el mar. Hasta eso trataban siempre con el respeto. Lo patearon en el mar. Los dejaron con él un bote salvavidas de las fuerzas aéreas británicas para darle impresión de que se había producido un accidente de aviación y que toda la narrativa funcionara. Y luego se quedaron viendo un ratito, güey, cómo se llevaba el agua al cadáver, nomás para asegurarse que se iba para allá y no se lo empezaron a llevar el mar para otro. Imagínate, una bola de británicos en un submarino, güey, viendo así que cómo a William se iba para allá. Güey, o sea, les pudo haber pasado un gatito acústico y llegaba un pinche de tiburón y se llevaba a esa madre. Es una ballena. Todo el esfuerzo que tomaron para que el mismo taxi que atropelló al gatito, llega y se lleva al muerto, güey. Una ballena asesina de lo... ¡Foodle! Con crespía, güey. Sí, que... Por eso tiene así el... Ajá, el copetillo. Entonces, ya, al fin, a las 7.15, Norman Jewell envió un mensaje a sus superiores diciendo, y cito, Operación Minsmith concluida. Ya solo queda cruzar los dedos. ¡Damn! Fue hasta la mañana del 30 de abril que... Changuitos. Sí. José Antonio María encontró el cuerpo que les platiqué flotando ahí en Punta Umbría y se lo llevó a tierra. Entonces, el cadáver de William Martin estuvo tendido en la arena toda la mañana. A medida que el día avanzaba, el sol iba calentando los restos y el ledor y putrefacción empezó a apestar toda la playa. Pasaron algunas horas para que un oficial mandara avisar a la policía de Punta Umbría de lo ocurrido. La policía, al fin, informó a las autoridades portuarias de Huelva de que en las playas de La Bota se habían encontrado un soldado ahogado. No, nada, es que eso va a hacer que la gente ya no vuelva a esa playa. Hay que vuelva a ir a esa playa. Ya ellos... Ya ellos se dieron el caso a la jurisdicción militar del puerto cuando se dio cuenta que estaban tratando con un militar. Fue hasta el final de la mañana que el teniente de la armada, Mariano Pascual del Povil Ben Susanne... Mariano, ¿cómo don Mariano? Mariano Pascual del Povil Ben Susanne. El segundo al mando en el puerto y juez militar en funciones se presentó en la playa. El teniente asistió casi a regañadientes. Estaba bañado en sudor y tenía muchas ganas de comer y no quería estar ahí. Con cierto aire de valemadrismo hizo un rápido examen del cuerpo, le sacó la cartera y anotó el nombre del mayor William Martin según figuraba en su cartel de identidad. Después, Pascual de Povil desprendió el maletín cerrado de la cadena y ordenó que el cuerpo fuera llevado a Huelva. Él volvió a su bote llevando consigo la maleta. Por muy estúpido que suene, antes de partir, Pascualito solicitó al doctor José Pablo Vázquez Pérez que certificara que aquel hombre estaba muerto. Sin importar que la mitad del cuerpo estaba podriendo. Sí, no voy a hacer, no voy a hacer. Coño, yo he visto las películas de esas madres, se levantan. Nomás asegúrese, doctor, que no sea un zombi. Después de que Vázquez Pérez confirmó lo obvio, se ordenó el levantamiento del cadáver. de Povil le entregó la cartera a quien, en su opinión, debía tenerla, al vicecónsul británico y su amigo personal, Francis Haddelson. Pero, Hasselden, perdón, pero Hasselden, que era una de las pocas personas en España, o tal vez la única que estaba al tanto del montaje, lo rechazó. Obviamente, ellos sabían que ese güey iba a ir con el vicecónsul. Entonces, él dijo, yo me encomiendo a la misión de no aceptar documentos para no propiciar que estos caigan en manos de espías alemanes. Siguió como un protocolo que se tenía que seguir y se quedó ahí. De hecho, según la hija, Hasselden, le regresó la cartera a Pascual de Povil y le pidió que siguiera con el protocolo y le entregara al comandante de la marina para que estos se llevaran a la embajada británica. Así, las pertenencias de William Martin seguían por el camino planeado. Cuando la Apple... Porque si algo les mama a los británicos es seguir un protocolo, hacer toda la burocracia como tiene que ser. Cien por ciento y no batallaron nada en eso. Cuando la Apple tuvo conocimiento de lo sucedido, movilizó a su gente a España para investigar todos los pormenores del hecho. Les llegó el chisme. Y aquí se echaron a andar los predecibles dominós que cambiaran el curso de la guerra. Los documentos de William Martin fueron entregados al comandante general Ramón Ajecino Armas del Departamento Marítimo de Cádiz. Él lo reportó al vicealmirante Alfonso Arriaga, jefe del Estado Mayor de la Marina Española. Luego Arriaga se puso en contacto con el agregado naval en Madrid, el capitán Wilhelm Lenz para entregarle la cartera. Todo esto era ilegal. Ok. Obviamente. Tenían que revisarlo y lo oír de volada con la embajada. Pero fueron a revisar todo antes de... Todo. Porque los ingleses sabían, estos güeyes se los van a llevar a los nazis antes de regresar. Y planearon para eso y para saber, de hecho. Aparte era un indicador de que la misión había fallado, ¿no? Si le regresaba. Si hubieran hecho normal. Si todo hubiera... Entonces fue así como llegaron los documentos hasta la embajada alemana, que finalmente enviaría su contenido hasta Berlín. Ok. Mientras que en Huelva estudiaban y fotografiaban el cuerpo y sus pertenencias. Arriaga contestaba con evasivas a la petición del embajador británico de entregar los documentos de William Martin. Obviamente el embajador empezó a decir, oiga cabrones, ¿dónde están esos documentos? Están tardando un chingo. No, no, pues es que el repartidor llegó y no estaba en la casa haciendo pretextos porque tuvieron que mandar todo hasta Berlín. Cuando por fin, el día 13 de mayo, le entregaron los documentos a la embajada británica, se comprobó que las cartas habían sido abiertas y vuelvas a cerrar. Le habían puesto cosas como un cabello en el sobre y pequeñas cositas que si lo abrías, nadie se iba a dar cuenta más que el que supiera qué buscar. Lo cual significaba que los documentos habían estado antes en manos de los nazis, lo que a su vez significaba que la operación había sido un éxito. Se logró por corrupción. William Martin, William Martin. El cadáver de William Martin fue depositado. Suena a nombre de whisky barato, ¿no? Así es. William Martin, ocho años de reserva. William Lawson. William Martin fue depositado en la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad. se llamó al forense titular de la ciudad Eduardo Fernández del Torno, quien le dio la razón al doctor Bernard Spilsbury porque concluyó que Martin todavía estaba vivo cuando había caído al mar y que había muerto por asfixia por sumersión. Muy mamón Bernard, pero tenía razón. No nomás eso, enfatizó que debía llevar entre ocho y diez días flotando en el mar, a pesar de que no presentaba ni una mordidita de peces o cangrejos en las zonas blandas del cuerpo, lo cual es muy común en los cuerpos ahogados. Y lo más chistoso del resultado de la autopsia era que si llevaba ya diez días en el mar, difícilmente podría haber dormido en el Club Naval de Londres el día 23 como estaba escrito en las facturas. E incluso no pudo haber ido con su novia para malteatro el día 22. No mames, se les fue todo ese pedo. Todo, güey. A pesar de la fa... Lo pudo haber cagado un mal doctor porque dando estas fechas y alguien que se hubiera notado, pero no. El vato traía un Starbucks, y no trae ni Starbucks, cabrón, en esta época, güey. Y no se dieron cuenta, güey. tendrán que quitarlo con CGI. Pues mientras tanto, los británicos publicaron una lista de soldados caídos en el periódico The Times en donde el nombre de Martin aparecía en ello. Ellos estaban seguros de que los servicios secretos nazis permanecían atentos de estas listas de bajas. El cadáver de William Martin fue sepultado, y como lo planearon, en el cementerio de Nuestra Señora de Soledad, ahí en Huelva. A los aliados, solo les quedaba esperar para saber si los alemanes se habían tragado el anzuelo. Montagu notificó el fin de la operación a Winston Churchill por medio de un mensaje cifrado con el texto, y cito, lo que en español sería la carne molida se la tragaron entera. Al terminar la guerra... No masticaron. No, ni sin masticar. Embutido. Al terminar la guerra, gracias a los archivos secretos de la Kriegschmeier, se pudo comprobar que las cartas de Martin se dieron por verdaderas. Los altos mandos del ejército alemán determinaron que la prioridad era enviar desde Sicilia a Grecia varias divisiones acorazadas. Lo mismo hicieron con las baterías antiaéreas de la zona. Córcega y Cerdaña fueron fortificadas dejando Sicilia totalmente desprotegida. Fue así como se pudo llevar a cabo la operación Husky. El 10 de julio de 1943 inició el desembarco e invasión de Sicilia por parte de los aliados. A pesar de que era evidente que les habían visto la cara de estúpidos, Hitler seguía en negación con el político mexicano e insistía que no ni pedo que la invasión de Sicilia era una trampa para despistarlos. Y que había que seguir protegiendo Cerdaña y Grecia porque lo que quieren es que nos vayamos de Cerdaña y Grecia de nuevo a Sicilia. Pues no. Incluso, de hecho, envió a su compinche y mejor amiguito y mariscal Erwin Rommel a la ciudad de Atenas para dirigir a las tropas. Esa es su general más importante. Dijo, lánzate para allá. Porque ya van a caer, güey. Oye, pero están llegando al otro lado. No, no, allá. Allá. Con su carnita bien atorazada ahí en la garganta. Su deep drop. Es que es el pendejo, sí. Su deep drop del engaño ahí con carne molida. Pero pues, los alemanes se quedaron como novia de pueblo vestidos y alborotados porque los soldados aliados nunca llegaron a Atenas ni a ningún lugar, güey. La invasión de Sicilia se produjo desde el sur, estando todas las defensas germanas orientadas hacia el norte. Los aliados tomaron desprevenidos a los italianos y alemanes que mantenían centrada su atención en Cerdaña. Los italianos se vieron obligados a replegarse rápidamente hacia Mesina y el día 17 de agosto el agente Patton del general, perdón. El general Patton. El general Patton del planeta Cuaxon. Sí, el agente Patton hay que protegerlo. Cerraré mis cavidades. Es para... Acabo de hacer un capítulo de South Park, güey. Sí. El general Patton del séptimo ejército y el mariscal Montgomery del octavo ejército habían tomado la isla. El coste de vidas humanas se redujo en ambos frentes gracias al éxito de la operación Minsmith. Y lamentablemente no ocurrió lo mismo meses más tarde en el desembarco famosísimo de Normandía. En donde participó Tom Hanks. Tom Hanks. Y Matt Damon. Y Matt Damon. ¡Mini Man! Pues la operación Minsmith se mantuvo en secreto por muchos años, incluso después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue hasta 1953 que el Comité Conjunto de Inteligencia Británico, ante el riesgo de que apareciesen informaciones periodísticas fuera de su control, encargó a Montagu que escribiera la versión oficial Operación Minsmith. Ok. ¿La van a agarrar? ¿La van a hacer chisme? Mejor vamos a sacarlo que salga oficial. Sí, hay que ganarle porque si no nos van a chingar. El libro se convirtió en un éxito de ventas e incluso llegó a hacer una película El Hombre Que Nunca Existió protagonizada por Clifton Webb. Ok. Y de hecho ahora creo que en Netflix van a sacar una o no sé si ya la sacaron que sale Colleen Firth. Colleen Firth. Ajá. Cuando en 1993 transcurridos 50 años del secreto oficial se desclasificó la mayor parte de los documentos de la Operación Guardado. En ninguno de los documentos aparece la verdadera identidad de William Martin. Sin embargo, en 1996 un Roger Morgan, un funcionario loco, descubrió unos papeles recién desclasificados donde se identificaba el cadáver con el nombre de Glyndwer Michael. Así le hicieron un favor. Glyndwer. Sí. G-L-Y-N-D-W-R. No hay vocales. Es que es Gales. Es Gales. Exactamente. Y se ha de pronunciar algo así como Glyndwer Michael. Un mendigo nacido en Gales y muerto por suicidio con... Veneno de ratos. Veneno de ratos. Veneno de ratos. Los periódicos hicieron eco del secreto finalmente desvelado tras cinco décadas de persistente misterio. Y el gobierno británico apenas dos años después encargó que se grabara este nombre en la lápida de Huelva. Todo se hizo muy rápido lo cual levantó varias sospechas. Jesús Ramírez Copeiro ingeniero de minas retirado y residente en la localidad onbunense de Valverde del Camino. Lleva años estudiando junto a su esposa la noruega Elin von Muche la operación Minsmith. Copeiro publicó un libro titulado Espías y Neutrales. Huelva en la Segunda Guerra Mundial donde recoge resultados de sus investigaciones. Copeiro es concluyente en decir que el cadáver no podía ser el de un mendigo suicida por matar ratas. Hubiera sido demasiado burdo y demasiado fácil de detectar por los alemanes. Cuando otro ya vimos como no creo pero va cuando otro conocedor del caso el inglés Colin Gibbon consiguió entrevista a Norwell Jules que era ex comandante del submarino Seraph donde llevaron el cuerpecito y de hecho fue uno de los últimos personas él vio el cadáver y fue de los que lo aventaron ahí lo soltó lo hizo libre hizo libre al cadáver así lo veo yo lo dejaron ser libre. Él dijo que era muy improbable que el cuerpo de un mendigo suicidado con veneno hubiera sido utilizado en la operación pero aquí la cosa es por qué tanto misterio por identificar un cadáver y es donde entran los investigadores como Ramírez Copero que han llegado a la conclusión de que probablemente la hipótesis de que el cuerpo pertenecía a un soldado muerto durante la explosión del portaaviones HMS Dasher que fue causada por un error sea real y que el gobierno británico inventó la historia del mendigo y todo para cubrir esa parte de que habían tirado su propio portaaviones que mataron casi 400 de sus propias personas de sus propios soldados ups y verga por otra parte también se cree que los alemanes hicieron su propia autopsia el hijo de Adolf Claus Federico declaró y cito mi padre me dijo que se llevaron el cuerpo poco después del entierro que lo metieron en un submarino alemán que se acercó en secreto a la costa y se lo llevaron a analizar Alemania estoy convencido entonces sabes si ni siquiera está en el cementerio existía un último misterio en torno al cadáver de William Martin desde el día de su sepultura siempre hubo flores frescas en su tumba por décadas nunca se supo la identidad de la persona que las colocaba no fue hasta el 2002 que se reveló que Isabel Naylor hija de un trabajador inglés de Rio Tinto Company Limited una empresa minera británica que opera en Huelva rendía tributo al soldado para seguir con la tradición que su padre había iniciado años atrás la reina Isabel II de hecho la condecoró por su fidelidad al soldado desconocido ok se enteró y fue dejarle sus florecitas pero con todo lo que se ha revelado sobre la operación Minsmith una pregunta queda al aire y es justo lo que hacemos si William Martin está de hecho ahí en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad o está vacío y según el investigador Jesús Ramírez Copeiro es posible que no esté ahí y que si se lo hayan llevado los alemanes pero a final de cuentas un cadáver un hombre que nunca existió logró cambiar la dirección de la guerra y por consecuencia del mundo todo gracias a una bola de escritores con una idea estúpida pero como dijo el autor ni tanto justo como dice el autor Richie Norton y cito la creatividad está en el corazón de cada idea estúpida la creatividad y la estupidez son intercambiables porque todo lo inherente a este tipo de creatividad requiere romper con la norma e ir contra la corriente e inclinarse por el riesgo el miedo y las estúpidas que bonito Ian Fleming wey Ian fucking Fleming que escribiste James Bond y la vida de William Martin que ganó la guerra baby el primer cadáver que ganó una guerra baby Simón que loco wey y es es que las mentiras se tienen que elaborar bien wey Simón claro tienes que pensar todo hasta se traía un cartoncito en el zapato porque caminaba chueco tienes que pensar esos detalles mientras más detalles más real pero encontrar sardinas no es un don wey es una habilidad a lo mucho wey pero no es un don wey su don terminó salvando al mundo cuando no encontró sardinas pero encontró lo que tenía que encontrar el cadáver de William Martin pues bueno por don José pues bueno síganos en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me pueden encontrar en todas mis redes como ningún Eduardo a mí como Mario López Capio a mí como el pa diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de don José y esa fue la operación el carne molida que se tragaron entera los nazis ay no el meatball también decirle carne molida a un cadáver está medio así de o sea ya se murió wey no se vaya a ofender cabrón no mames o sea sí y esto es que era algo más astuto más clever conociendo a los ingleses no 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 pues era carne molida yo creo que nomás querían decir que se tragaron la carne molida entera lo más bonito fue lo del libro wey el libro de las operaciones super secretas es así sí ese detalle sí wey no la pelaron sí es cuando el movimiento me la pelaron y un splash al último sí y tiras el micrófono ajá exacto el micrófono secreto que está escondido en tus lentes porque son espías claro hablando de micrófonos secretos estos micrófonos no solo les traen a ustedes leyendas legendarias les traen otros podcasts yo y es esto lo que hice ahí wey cada vez estoy no mames esto es mi cabrón wey ay wey cheers todos super ultra bien lubricados wow ya está bien nada más sentiste rico y ya wey ajá así pasa y pueden sentir rico escuchando otros contenidos como escuela secreta el dollop músicos de sillón los podcasts de Sam pueden escuchar el último episodio de que fue de ellos que salió esta semana el último homies el último episodio especial de tres horas y si quieren estar en la fiesta para despedir a que fue ellos el viernes aquí en el canal de que fue de ellos viernes 5 de agosto vamos a estar va a estar bueno yo se los recomiendo y luego pues van a estar todos todos sin contexto va a estar wey jugando y pisteando así es para despedir a ese proyecto que este pues que será de los que lo hicieron pues no sabemos algo tiene que ahí hay una grabación de lo que pasó con ellos wey si algo tiene que morir para que algo nuevo tenga que puedan hacer claro claro si no es una no es una despedida es un ahí nos vemos de ratillo o sea si es una despedida pero nos vemos al rato pero volverán así en la iniciativa no como que fue de ellos pero sí muy bien muy bien y pues sí muchas gracias por todo el apoyo por todos los que escuchan este y todos los contenidos que hacemos en producciones sin contexto y pues hasta la próxima semana o mañana o cuando quieran Hong Kong yo cumpleaños Hong Kong chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video